Vamos a ver otra vez, joder. Esta es trampa, ¿no estaban teletransportando el tiarín? Espera, Edu. La mierda ciudad esta, ¿qué hacen aquí parados? Espera, que... Bueno, mira, va igual, paso de leer la misión otra vez, porque ya la he leído. Y si no se ha grabado la mierda esta, no es culpa mía. Que lo zurzan. Pon ahí la misión abierta y que luego lean ellos. Vale. Pero lo va a subir al final. Es que no lo sé, dependerá. La legión no es... ¿Dónde coño se entrega esto? Y apenas no se sabe dónde cargar. ¡Ah, vale! Espera, calla, Edu. La ola de... Hablo... O sea, leo yo o lees tú, porque tú dirás. Leemos los dos. Vale, pues ahora lees esto tú. Que yo ya he leído lo de antes y encima ni se ha grabado. Vale. A ver, empiezo. La legión se nos echa encima y apenas nos echa... Pero, ¿quieres callarte ya? La ola de energías cercanas que estamos a punto de liberar debería bastar para enviarnos de vuelta a su maldita dimensión durante un tiempo. Esto nos daría tiempo para recuperarnos un poco. Eso, perdona. Eso, nos daría tiempo para recuperarnos un poco y empezar a buscar los pilares. Vea que la generación tienes todo preparado. Preparalo. Estoy lista para comenzar el teletransporte de Dalaran a las Islas Abruptas. Uy, le he dado antes que tú, perdón. Yo le he dado, pero que vamos, que... En serio, estas naves parecen del StarCraft, ¿a ti no te lo parecen? Pero que no está viendo nada, se me ha quedado la pantalla en negro. Ah, Salona... ¡Calla, calla, calla! Cinemática. Bueno, algo así. Cinemática, cinemática. Lo he visto durante un segundo. Dios, calengos con el baldele antiguo. Debate bien, a mí me va súper... A fotos. Bueno, Kavgar, cálmate. Kavgar está todo motivado. Está todo ciclado. ¡Hala! De tú lo vive. Destroza los... Destroza las naves. Destroza las naves. Dime que sí. No. ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! Lo mejor es que Felipe ni siquiera está aquí, pero va a salir en la grabación, ¿sabes? Sí. Pues, como estoy en el de sangre. Tío, yo salgo cinco putos minutos. Nos hemos ido. Nos hemos ido, ¿eh? Nos hemos ido. Alto de crasos. A ver. La pantalla de carga. ¡Sí! Estamos en las Islas Abruptas. Emisario Puente Viejo. El secreto de Puente Viejo. Ah, Ariana. Me alegra verte en pie. Los miembros del Consejo de los Seis están... Espera, no. Esta voz no le queda bien. Se están recuperando de su terrible experiencia. La intensidad del hechizo de teletransporte puede desorientar. Parece que perdiste la conciencia durante un rato, pero al menos no te despertaste espachurrada en una pared. Dalaron ha sido trasladada... Ha sido secuestrada, iba a decir. Mal rollo. Dalaron ha sido trasladada a las Islas Abruptas. Desde aquí encontraremos los... Encabezaremos los esfuerzos para conseguirlos... Me empiezo a reír, tío. Los pilares de la creación expulsor a la Legión de Asperotti una vez por todas. Piedra de Hogar de Dalaran, tío. Sí. Aceptar. Qué puta pasada. El texto es muy corto. Mis maestros me dieron instrucciones muy estrictas de que entregase esta carta tan rápido como fuese posible. Su contenido es exclusivamente para ti. Buena suerte. Objetivos de la misión. Lee la carta lacrada y sigue las instrucciones que contiene. Vale, pues lo retomamos desde el momento. ¡El cuervo llama! Frase susurrada a Rojo. Y responderemos desde las sombras. ¿El Rojo es un personaje? Oye, ¿eso no es una mierda de Juego de Tronos? Pues me sonaba... ¿La del cuervo llama y responderemos desde las sombras? Morada de las sombras. ¡Ay, Dios mío! Que estoy ya aquí. ¡Ay, Dios mío! Vestibulo escondido. ¡Uy, qué miedo! Solo un necio entraría en la morada... Bla, bla, bla... De las sombras de forma inconsciente prepárate para... Ah, Ariana, no me había dado cuenta de que eras tú. Disculpa, los descoronados aguardan tu llegada. Pero no se supone que tenía que tener cuidado con los descoronados. Cero FPS. Me ha ido durante un momento. Esa de ella es Ariana. Dicen que abatió a la muerte solo con las hojas de sus manos. Eso es mentira, tío. Yo no hice eso. Si ni siquiera estuve en la expansión de Kata. ¡Uy, aquí están! ¡Haya! Un momento. Es que hasta el mundo me está tardando en encargar. O sea... ¡Hola! Tu reputación te precede, Ariana. Te pedimos disculpas por todo este secretismo. No podíamos permitir que nos encontrase la persona equivocada. ¡Completar! ¡Ajá! Caminas por las salas de los descoronados. Somos los asesinos de Reyes. Los ca... ¡Oh, Dios! Soy Jaime Lannister. Los causantes de la caída de Imperios. Las vagas ocultas que escriben la verdadera historia de este mundo. Vamos, que tú quieres matar a Varian. ¡No, imbécil! Sí, además ya está muerto. Sentadas ante ti se encuentran las sombras. El consejo que apunta las hojas de los descoronados según nuestras órdenes. Hoy te hemos traído aquí para ofrecerte algo. Ocupa tu puesto como la última sombra y ayúdanos a liderar a los descoronados. ¿Qué dices? Pues no me queda otra, ¿no? O sea, qué troleada han hecho aquí. O sea... Vale, he tomado asiento. Sabia lección, me dice aquí una tía. En plan... A ver si quito esto. Vale, perfecto. Vea la tumba... ¡Vuela la tumba de Ucer! Aquí todo paladino. Estás volando la tumba de Ucer y a mí esto... ¡Ja, ja, ja! Venga. Como ordenador, puedes hacerlo mejor ahí. 30 sobre BPs. ¡Educaya! ¡No hay un tiempo ahí, eh! Pero los sucesos de la costa abrupta no nos dejan el último. No hay tiempo para superar atrás. Efectivo y Wander. Te invitamos a este... ¡Perfecto! Porque estamos seguros de que tienes... Los chamanes vas a por el buen camino. Para enfrentarte a esta amenaza. Y vender. Y vender. Y instala a... ¡I believe I can fly! ¡Joder! ¿Está ahí Vanessa Fankly? Por supuesto. Esa... No. Según creo está muerta. Para nada. Mientras no te metas con mi cara. He oído historias acerca de tus hazañas. Cuesta imaginar que la mitad sea verdad. Y la mitad no es verdad, amigo. De hecho es que en la mitad yo no estaba siquiera. ¡Está Tess, tío! ¿Quién? ¿Tess? ¿Tess? ¿Tess Gringris? ¡Hala! Y está... ¡Está valida! ¡Está valida! ¡Está valida! ¿Molenga? ¡What the fuck, tío! Se me está cargando el mundo por momentos. Estoy fangirleando. Te damos la bienvenida a los descoronados, sombra Ariana. Oye, eso es un poco... Eso es un poco ofensivo. Me cargan ahora los árboles. He tomado una decisión. Forajido. Joder, tío. Es que las dagas de Garona. ¿Tú vas a forajida? El salto que acabo de encontrar. Sí, voy a forajida, pero... Es que las dagas de Garona... Son preciosas, tío. El salto que acabo de encontrar. No, hojas perfidas. Toma el por culo. Yo sí quiero el martillo maldito. Hará todo. Ariana tiene una cosa... Importante. Que discutir con el almir... Ah, vale, que son trolls. Ah, pero se me quedas tú. No. No me gusta el sitio donde está situado. Es que las tierras de la peste crees que no gustan nada. No me gusta. ¿Qué es usted? Ah, se llama Elisa, no Elisa. Uy, un jugador. Qué gracia. ¡Ajá! Sabía que vendrías. ¿Cómo no voy a venir si... En fin. Puedo prometerte un viaje seguro hasta donde se encuentra Elisa, pero una vez allí... Bueno, ambos sabemos que no hay garantías. El plan es sencillo. Acercamos el velo carmesí tanto como podamos, sin que nos vean, y desembarcamos allí. Una vez en la costa, abordamos el filo del horizonte, sobornamos a su tripulación para que se montoren y nos lo entreguen. Entonces derrotaremos a Elisa y a sus legendarias hojas, donde quiera que esté. Solo tienes que avisarme cuando estés lista. Captura el filo del horizonte y consigue las hojas perfidas. ¡Pirata! ¡Pon rumbo a Asuna! ¡Pirata! ¡Que no, coño! ¿Asuna? Asuna, sí. ¿Qué quieres morir? Ya ha visitado las Islas Abruptas antes que yo. Fase 1. Diplomacia marítima. Toma posesión del filo del horizonte. Esto mola un pegote. ¡Hostia, no muertos! Está sonando música de taberna. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que muero? Hazte con el filo del... ¿Será que tengo que ir en sigilo, tío? Que para algo soy pícara. Será. Será. Partiréis a mi señal. Bien. Esa señal será cuando... me cargue el personaje. Hazte con el filo del horizonte. O sea, solo tengo que matar a este tío. No me han dejado pasar. Es que no me han visto, gilipollas. Mi plan es... matarte. Bien. Parece que ya... más o menos. ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uf! ¡Oh, se van! Menos mal. Así que tú robaste mi barco y mataste a mi... Ah, que la Elisa... La Elisa esta suena a troll. Pues no, no tiene acento troll. Ah, no, espera. Suena a no muerta. ¿En serio, Tyrion? ¿Otra vez atrapado? Todos conocerán las hojas de la almirante aterradora, Elisa... A tomar por culo. Con la pícara. Con la pícara. ¡Ale! ¡Yupi! Me lo he cargado. ¡Precioso todo! Que no me vas a drenar la vida. ¿O sí? ¿Valnazar? ¡Vale, por fin! Las hojas pérdidas han destruido flotas enteras. En fortalezas impenetrables, ríos de sangre han brotado de su piel. Su nombre hace que el miedo invada a los marineros. Entiendo, entiendo. O sea, ¿Valnazar me dice que vaya por la hoja? Ah, por la crematoria. Porque cree que no soy lo suficiente poderoso como para ablandirla. Te vas a cagar, majo. Tengo que matarla, ¿no? Eres una pícara y no te has dado cuenta de que te estaba atacando por la espalda, tía. Menuda puta mierda de pícara. ¡Uf! Reclama las hojas. ¡Pérfidas! Voy a quitar el interfaz. Me voy a curar. ¡No! La crematoria se ha corrompido. ¡Tatatá! 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 ¡Tatatán! ¡Cómo molan, tío! Estas espadas son la hostia. ¡Has salido de una pieza! ¡Ah! ¡Y las tienes! ¡Nunca había visto espadas más exquisitas! La verdad es que las espadas molan un pegote, ¿eh? Sí, las del pícaro, sí. Me voy a Dalaran. ¡No vas a poder contra mí! ¡No vas a poder contra mí! ¡Ahí te ha quedado en plan frase de... Frase de mierda. ¡Ah! En plan fucker. ¡Descalzo! Debemos dar descalzo al alto señor Fidio. ¡Descanso! ¡Has hecho un buen trabajo, muchacha! ¡Aprende a leer! ¡Aprende a leer! ¡Descalzo! ¡Descalzo! Solo hay que... Un lugar adecuado para el... Un paladín de su talla. El sagrario de la esperanza de la luz. Vale. Un bastión secreto de luz oculto bajo nuestra capilla. ¿La que la salen de mi? Sí. Vale. Honrar el éxito. Todo ha ido según lo planeado. Tus nuevas hojas dan fe de ello. Te exigiremos mucho en las próximas semanas y meses. Es inevitable. Pero sería negligente por mi parte que no nos tomáramos un momento para celebrar un trabajo mío en hecho. ¿Qué me dices? Celebra la adquisición de tu artefacto con tus camaradas. O sea, aquí me quieren todos invitar a vino. Sí. Pues me siento. Yo no me fiaría. Y al hacerlo nos ha permitido... Oh, Dios mío. Me han envenenado la copa, ¿verdad? Sí. Hijos de puta. ¿Os creéis? ¿Os creéis la abuela Tyrell? ¿Tyrell? Quiero por el amanecer de una nueva era para los descoronados. No quiero morir a lo... A lo Joffrey, tío. Esperarás aquí. Era muy buena. ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto que lo eras, abuela. Ah, brindis. Levantas tu copa para unirte al brindis. Bien hecho. Entra en el sagrado de la esperanza de la luz. Hostia, tío. ¿Me voy a morir? A esta bebida le pasa algo. Vanessa. Mira, ahí está. Ahí está la hija de puta. Vanessa Banky. ¡Calla! Idiotas. Es muy fácil simular los efectos de la muerte cuando las mentes de tus atacantes están confundidas por las neurotoxinas. ¿Sabías que yo era la favorita para convertirme en la última sombra? Pero a pesar de lo que me decían, todos y cada uno de ellos apostaron por ti en cambio. Es una pena. Con todo lo que yo era que hizo por mí, ¿qué disgusto se va a llevar cuando vuelva en sí y vea que has muerto? Hija de puta. Te voy a matar. Para. Para. Basta. Ah, ahora te arrodillas ahí en plan... No me hagas daño. Valera. ¿Estás bien? Bankly. Aún puedes servir a los descoronados. Tienes elección. Vivir y trabajar como a... Resulta apropiado que estés aquí. Una y otra vez has luchado para salvar nuestro mundo. Ahora me temo que debo pedirte que lleves a cabo un acto de servicio aún mayor. Los paladines de Cerrad necesitan un líder. Y tras la muerte de Tyrion, tú eres el único lo bastante vinculado a nosotros. Como para asumir el cargo de alto señor... ¡Ostras! Espero que cumplas con tu palabra, Vanessa. Inscribe tu nombre en el Tratado de los Antiguos Reyes y yo me dirigiré a las masas en tu nombre. La Orden de la Mano de Plata renace contigo, campeón. La Orden de la Mano de Plata, listo para entregar. Ya termino de hablar. Ya está hecho. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ale, pues! ¡Empecemos nuestro viaje a las islas abruptas! ¡Ah, las islas abruptas! ¡Perfecto! ¿Lista para un viajecito a Asuna? ¡Completar! Ahora leo yo, ¿no? Sí. Ariana, debemos hallar un modo de volver a sellar la tumba de Sargeras. He descubierto información acerca de una antigua reliquia que podría ser la clave para detener a la legión. Nuestra búsqueda comienza en la antigua isla élfica de Asuna. Es donde hace mucho tiempo los elfos Altonatos Uramar perfeccionaron sus magias para poder... ¿Qué? Perfeccionaron sus magias más poderosas. ¿Por qué se me ha juntado ahí el para? No entiendo nada. Ahora son ruinas malditas. Los cazadores de demonios de los Iridari han establecido un campamento en la isla. Dado que son la única gente de la zona a la que conocemos, empezaremos por allí. ¿Lista para alzar el vuelo? Habla con el archimago Khadgar para volar hacia Asuna. ¡Aquí avísame cuando quieras partir! ¡Ay, me sigue llamando a maldito! ¡Ay, me sigue llamando a maldito! Una caza. Espero que Khadgar... Buena con carga. Pues Khadgar no está volando conmigo. De hecho, estás tú delante de mí. ¡Ah, vale! ¡Que va en cuervo! Odio el roce de la silla de montar. ¡Qué gracioso, ¿no? Los cazadores de demonios se han establecido en un extremo de la isla. Quizás no se puede... Ah, que lo que... Lo que hace que se transforme en el cuervo es a pies. ¡Oh! ¡Eso hace que cualquiera se pueda transformar en cuervo! Toma puñalada a los que dicen... Los FPS, o sea, veo el grifo ahí. Calla, Edu. ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Ah! ¡Ah! Imagina todo ese conocimiento arcano perdido en el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.